¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Walking Dead, la parte número 11, el principio del episodio número 3, capítulo 11, y nada, vamos a ver cómo sigue la historia, habíamos terminado el último capítulo re intenso, esto es para el sonido, acuérdense, che, ahí está, así veo cuando edito en qué momento apreto el botón y lo pongo al mismo tiempo, como pueden ver estoy en una cocina muy chica si escuchan eco, pero me callo. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters and you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my camp. Calm down, your paranoia is... Fuck you! Did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place? That's right. I know who you are and I know you're a killer. He's not dead. Somebody help me. Come on, we know this guy's not going to make it. No! Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. We have to take this Clementine. We need it to survive. Don't worry little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. Well, if you see me with the neck a little bit inclined, it's because I have a great torticollis and I can't move myself to that side. So I'm kind of inclined to it, you know. This game in part is to adapt to the decisions you take, and that's what we know. Well, this of the kitchen will be a episode, but it's just two chapters. The Walking Dead. In color verde this time. The last one was in yellow, I think. Episode 3. No thought I was able to get so far. Ah, corre el negro. Hace ejercicio ahora. Sí, sí, sí. Corre el negro, corre. Hace un poco de calor. El episodio anterior era invierno, por lo visto, y ahora... Episodio 3. Un largo camino por delante. A big way ahead. Creo que es. En inglés. Te creció la barba. No me gusta. Keep your eyes open, ¿vale? Just trying to be optimistic. Let's just get inside. Ay, qué chulo. Kenny. El bigote. Nunca te mueras. Pero si hay que elegí entre güey, el negro. Bueno, me quedo con el negro. Qué gráfico, papá, ¿eh? Oh, man. Lee, ¿dónde vas a ir a estar o a ir? ¿Pero decir, empujar el motel y entrar en el RV? Sí. Hemos estado hablando de eso, pero... ¿Has hecho tu mente aún? Deberíamos ir. Los motel han ejecutado su carrera. Y no es seguro. De verdad lo hagan. Nos agarramos en el RV y no nos desplazamos hasta ver agua. Y si Lily está muerta en estar, pues... Bueno, es la forma de ir. Que se quede nada más la forra de esa. Me cae igual que el viejo de esa mujer. Bueno... Justo como la última vez. Over the rig, into the pharmacy, and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. We're out of options. Something's better than nothing. Un saludo para Santi Nocete, mi amigo fiel que mira todos los capítulos. Este banco, Kumpa. ¿Estás bien? Las cadenas se caen cerradas. No estoy seguro de cuántas más viajes tiene en ella. No estoy seguro de cuántas más viajes tenemos en nosotros. No es mentira. Bueno. Esto lo iba a hacer chepa a este capítulo, pero arrugó. Son las... 2 de la mañana. Y bueno, a mí me pinta grabar a esta hora que quiere que te llegue. La farmacia del negro. Se va a caer la cadera. LOL. Ahora el tractor ese gigante. El Jeep. Sácale el freno de mano, negro boludo. Es un kilombo esto. Ah, esto es el lugar del primer episodio. El kiosco, el negro. No sé de dónde cayó toda esa pared. ¿Se cayó el avión? ¿Qué carajo? Ahora tiene sentido. No, negro. No, vaya allá. Che, ¿y por acá se puede ir? Eso es todo. Están bloqueados por todo el cementerio fallido. No, 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 no. Odio estos momentos de... Que no... No sabemos qué hacer. Tiene que haber algo, bro. Me estás diciendo que no hay nada. ¡Shit! A ver. A ver esto, ¿qué onda? Perdón por la concentración, ¿eh? Eso. ¡Lily no está haciendo tan bien, ¿verdad? Vamos, negro. Un poquito más rápido que se me va el video. Bueno, esa sangre está bien fresquita, ¿eh? Y ahora sacamos el freno de mano, o no sé. Esto está atrapado. ¡Upa! ¡Eso, perro! Y no. Un apocalipsis, zombies. Zombi, no zombies. Mirá, el vasito de plástico. Me cago en mi vida, se cortó la cámara. Bueno, ahí vuelvo. Vamos a ver qué se cuenta el negrito. ¡Ay, qué bronca ese corte y la cámara, hermano! ¡La puta madre! ¡Duck estaba preguntando a ese hombre en la farmá de Herschel! ¿En serio? No estaba seguro de que lo pasé. ¡De supuesto que lo pasé! ¡En serio! ¡He'll get over it! ¡Herschel's son is one of how many now? ¡We've all seen a lot worse! Sí. ¡He's a tough kid, you know! Like I said, not much phases in, but... It's starting to add up. Farm, dairy. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Se va a Florida, ¿el quién? ¿Y a Miami? Yo también me voy a Miami en una apocalipsis zombie. ¿Por qué no? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. ¡Aaah! ¡Sit! ¡Ouch! ¿Qué diablos ha pasado? Pensé que dijiste que lo podías hacer. ¿Has sido derrotado antes? Lo siento. ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Aumentaron el dólar y le cayó mal a la señora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alguien, aaah! ¡Aaah! ¡Alguien, aaah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos es eso? ¿Un walker? Los walkers no se griegan, ¿no? No creo que eso. ¡Suscríbete! ¡No! Es una chica. ¡Va a hacernos a matar! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Fuck! ¡Garras! ¡Suscríbete! 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 ¡No sabemos que estamos aquí! ¿Qué significa? ¡Nosotros! ¡Los dejamos vivo! ¡Y ella los trae a todos también! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Pensá! ¡Nos tenemos. Cercamos. Estamos siempre preocupados por las asfalas que no podemos ver. ¡Y ella seve a todos y trae a todos nuestras sedes! ¡Ben! Esta decisión... ...me va 50-50. No sé qué decirte. ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡¡Letat! ¡No! ¡¡Impelante! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Nantime! ¡Sí! ¡Demme! Fue por mi vida que yo no le disparé. No le quise disparar. Se ve... disparó... les juro que no sé por qué disparó. Perdón, bigote. Yo no le quería disparar. Fue sin querer, chicos. Mil disculpas. Y... no sé. Disparó el coso. No tengo la culpa. No sé. Se me escapó el tiro. Igual fue directo a la cabeza. La puta madre. No lo quería disparar. Pero bueno. Dale, negro. Que no hay tiempo. Te disparaste ahora. Te jodés todo. Agarrá todo lo que quieras. Agarrá, 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 negro. Agarrá, 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 agarrá. Todo, agarrá todo. Sí, así, así. Como cuando vas a robar antes de la apocalypse. Sí, así, así. Mándale mecha, mandale mecha, negro. No, no, negro. Bueno. Bueno, no pasa nada. Agarrá los cigarrillos. Sí, sí, sí. Jabón, jabón. Sí, sí. Agarrá, 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 agarrá. Todo lo que pueda, todo lo que pueda. Sí, la barrita, la barrita de cereal. Sí, 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 sí. Esto, esto, esto... Como le dejó tiempo, negrito. Bueno, no, 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 no. Vuelve, negro, vuelve. Anda para allá, anda para allá. Se acabó el tiempo, negrito. Bueno. Su mochila tiene muchos... Vamos, juntadme. ¡Ese parkour! ¡Oh, shit! ¡Eso! Concentración pura, hermano. ¡Ah, no, 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 no! Oh, shit! ¡Rápido, rápido! Así se me corta la cámara de vuelta. ¡Pega un tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, para entonces! ¿Te la comiste toda, chingamos ya? ¡Ah! ¡Tocás, po, ron! Uh! Venía en el avión ese Que estaba estrellado Supongo Bueno, de vuelta me disculpo por Dispararle a la muchacha No era mi intención dispararle Yo quería llevarme más tiempo Y llevarnos más comida Pero bueno, esta tal ya estaba muerta Que se yo Alto headshot igual, alta puntería tengo Que yo juego al Call of Duty Yo juego al FIFA Uff, que solitario Está este tema Me ha quedado enojado el viote Que onda Clem, tanto tiempo Autobusito ¿Quién es? Soy yo No So What did you get Lotta stuff We're fine by the way Hmm Nice work This will keep us going If we carry on like this We'll get through the winter here The winter? We'll freeze our asses off here He's piling into an RV with you two After what you did to my dad Is so appealing Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe Estamos ya seguros. Veamos la pared, Lily. Eso no es grafite, son cerdos. Y tenemos bastantes aéros para secar la cocina. Y eso es además del hecho de que Macon está rompiendo las cerdas con los walkers. Tenemos que ir a la vez, Lily. No tenemos que hacer nada. No querías ir debido a tu padre. Pero ahora está desaparecido. Simplemente, Kenny. Vamos a añadirlo de nuevo, ¿no? No puedo, Carly. No robar la gente alrededor. Lo siento. Alguien tiene que hacer decisiones ejecutivos para el grupo. Y no creo que eres capaz de... Estamos muy fuertes juntos. No puede ser tú contra nosotros, Libby. Lo siento por lo que sucedió con tu padre, pero estamos en esto juntos. ¿Qué es la situación de comida? ¿Qué es la protección? ¿Qué es cuando este lugar cae? Alguien tiene que pensar en esto. ¿Cómo no ha funcionado? Tenemos todo lo que necesitamos. Porque de mí, Lily. Nos tratamos con lo que viene, como siempre lo hacemos. Y cuando 15 bandidos se descanse sobre esa pared en el medio de la noche? ¿Qué entonces? ¿Tienes que se descanse con eso? Todo lo que nos ocurre es otra excusa para que te descanse de salir. Todo lo que quiero es una semana de paz. De no escucharlo. ¡Bah! ¡Bah! Pero en cualquier momento. Me hizo lo más sentido en el momento. Fue verdaderamente estúpido. Pero mira. Hemos estado poniendo nuestras vidas en la línea, haciendo estas ruedas en el centro. No te creas en el barco que vemos. Todos apreciamos que el barco siempre hay una que me mando y no me hagan. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo sé que no estás encima de la muerte. Yo sé que alguien ha estado robando nuestras hermosas. Es cierto, robando. Y yo sé la lista de personas que puedo confiar en que te descanse cada día. Ahora, todos salgan. ¡Suscríbete! Bueno. Nos están robando. Piola. Piolingui. Piolanga. Feliz, Kenny. Mi familia está vivo y esa RV está corriendo. De verdad estoy. Todos están bajo gran estrés. Ella está correcta sobre una cosa. Nada de esto se va a hacer más fácil. Está hecho mierda el motel este. ¿Qué pasa Katcha? ¿Curaste la bequita? Las cosas vienen a una cabeza. Puedes decir eso. Me la puedo agarrar a la chica esta. Y me encuentro pensando que la mayoría de los días. Gracias. Probablemente es worth seguir con Lily sobre lo que estaba diciendo sobre los almacenados. Con ella se rompió la manera que ella está. No quiero verla paranoida. Sin duda. Y me gustaría hablar cuando tengas un minuto. Ya. ¿Ya voy? ¿Ya voy? ¿Ahora cómo vamos? El tiempo va muy bien. Sí, sí. Ya voy. Andá subiendo. Yo te sigo. Lo primero que vamos a hacer es hablar con la chica sexy. A ver negro. Activa un poco. Ah, no. ¿Qué vamos a hablar con la negra esa? Vamos con la chica sexy. Y va así. Re cebado. Hola nena. ¿Cómo va? No. ¿Te hablaste con Lilia? No. No, no todavía. Lo que voy a decir es que he estado pensando mucho sobre ti. Ah, yo conozco estas declaraciones. Ah, toma. No. 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 Engancharle un beso. Que se casen. A ver... A ver... Al変 i iria o reconociro. A ver, por ahí si le digo que sí, me da un beso. Ahora, ¿hay algo más que quieras hablar? Vamos a buscar el resto. Buena idea. ¡Rebotín! ¡Rebotá! ¡Ah! ¡Eso no es suficiente! ¡Eso no es suficiente, amigo! ¡Eso no es suficiente! A ver cómo estará Clem. ¡Ay, qué niña me la chupa! ¿Cómo andas, Clem? ¿Todo bien ahí? ¡Oh, alta obra de arte! Mejor que mi hermano dibujo. ¡Hey, Lee! ¿Qué es lo que estás trabajando, Clem? Se llama la ropa de ropa. Mi profesora, Miss Moore, nos mostró cómo hacerlo cuando fuimos al jardín botánico. Eh... bien. ¿Ves? Es lo mismo. Um... un poco. ¡Ah, eso es realmente algo! ¡Eso haré una para ti también! Ahora le vamos a contar que matamos un vagón. Tengo que hablar con ti por un segundo. Okie dokie. Tengo que hablar con ti. Ahora. Porque no quiero que lo escuches de cualquier otro modo. Okie. ¿Tienes algo que decir? No creo que así. Puedes... Volver a tus cosas. Bueno, le vamos a contarle el biote. A ver, yo no tenía pensado hacer esto, pero bueno, ya que estamos... Así ya financiamos con los pibes. Bueno, cuando venga un zombi vas a ver cómo te va a gustar tener una armada. Sé, pero no estoy acostumbrada. Lo siento. ¿Cómo estás, Lee? Kenny, ¿tienes un segundo? Necesito decirte algo. ¡Sure pal! ¿Qué tienes? ¡Sure pal! Me encanta como ese pal, que es como amigo. Mírale a la otra. Vale, que me des un beso por esto. Es serio. Oh, no. ¿Qué ha hecho a ti? ¡Sure pal, hombre! Estaba... ...en mi camino a la prisión tres meses hace. No mierda. No mierda. No mierda. No era para tocar a los niños, ¿no? Oh, hombre, vamos, hombre. ¿Qué? ¿Tengo que preguntar? No. He matado a un hombre en una pelea. ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué? Hmm. Debería haber sido un pedazo de mierda si tuvieras que sacárselo y matárselo. Entonces, estamos directos ahí. Lee, mira todo lo que nos ha hecho ahora. Pero estoy desculpado que pasaste lo que pasaste. Sí, estamos directos. Le puedo decir a Cash ya que estamos. Hola, chicos. ¿Puedo hablarles sobre algo? Claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Le toca a la piba. Este video un poquito apagadito, pero bueno. Yo tengo fe que en el próximo va a pasar el ocupado. No. 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 El Yas 82 Me dice Central Maybe La Castilla Ya lo que hay que hacer señora, por favor. La cagué, pero bueno, no pasa nada Qué conversaciones profundas Ya tengo título del video A ver Voy a hablar con Con la chica sexy A ver si ahora me da un besito Por haber dicho todo esto Y si no, me voy a enojar y voy a terminar el video Hablé con todos ¿Cómo se trató de hacerlo? No lo sé Ella es difícil de leer Ella te adora, no te preocupes Voy a hablar conmigo después Voy a hablar conmigo después Bueno chicos, acá voy a ir dejando el episodio La verdad que de los 11 capítulos que he hecho hasta ahora Este fue el más aburrido Y nada, yo tengo fe que el próximo va a ser mejor Mil disculpas, yo no hice el juego Pero bueno, es lo que se toca Y bueno, a veces hay episodios recopados Y a veces está esto Así que bueno, eso es todo Acá en pantalla tiene la parte número 10 Y la 11 No, la 10 y la 12 Y nada, nos vemos en la próxima Chau Y nada, nos vemos en la próxima